Vuelta al cole tras más de 15 días de vacaciones de Navidad. Los niños han regresado a la rutina, pero las ganas se han quedado en casa, junto a los juguetes y los regalos de Reyes. Es que como ayer fueron los Reyes, tienen que haberse esperado un poquito. Así que, ante la pregunta de si tenían ganas de volver al cole, la respuesta ha sido clara. Pues sí y no. Mitad y mitad. Mi madre me ha llamado y me esperaba cinco minutos o diez. Me he acostado. Para lo que no querían esperar, era para ver a sus amigos. Me gustan las vacaciones, pero también porque iba a ver a mis compañeros. Y sí, porque vas a ver a tus amigos y vas a jugar. Este martes se ha producido un feliz reencuentro y los maestros se toman el primer día con otra filosofía. Muy tranquilos, también han tenido primero la educación física y vienen más relajados. Y los veo que vienen con ganas, vienen con entusiasmo, vienen con ganas de aprender. No todos, pero la mayoría vienen con ganas. Se nota que les gustan las vacaciones, pero también quieren volver a la rutina. Los Reyes Magos no solo han traído regalos a los niños. A esta comunidad educativa, la del príncipe Felipe de Jumilla, también le han traído un nuevo empujón a las obras de las instalaciones que podrían estrenar en breve. El gobierno regional ya ha invertido y estamos ya finalizando uno de los centros educativos de nueva construcción con un presupuesto de más de 3.200.000 que dará lugar a la renovación completa de este centro educativo y a su traslado. Un traslado que podría producirse el próximo curso escolar.